Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Lezama, vengo del pueblo Pemón Taurepan de Venezuela, Estado Bolívar, con orgullo 100% indígena. Con los trabajos, con los proyectos que venimos haciendo, que tenemos por desarrollar, espero que Venezuela sea un país en mejor desarrollo económico en general. Espero que mediante los recursos o de los proyectos que tengo para mí, para los jóvenes y para el pueblo Pemón, sean de gran ayuda para poder desarrollar lo que es la parte de nuestra cultura, la agricultura y el turismo. Hubo un momento en que decidí trabajar con los jóvenes de mi comunidad, ya que atravesamos una crisis muy fuerte, entonces a través, como defensora de medio ambiente, tuve que crear oportunidades o crear proyectos para poder impulsar a lo que es el pueblo indígena, para sacarlos de una situación crisis, para poder impulsar en lo que es la parte del desarrollo económico a través de proyectos que serían la agricultura, el turismo, entre otras cosas. Sí, hemos sido atacados al momento de alzar la voz. Hemos tenido líderes, representantes indígenas, presos y ser privados de libertad. Han sido casos que han quedado impunes y esperemos que el Estado nos pueda escuchar para poder liberar a los representantes indígenas que han sido atacados. Gracias a las organizaciones que nos dio la oportunidad de venir aquí a Ginebra, ya que en el Estado venezolano nos han privado de libertad y esperemos que las organizaciones internacionales nos escuchen y que las recomendaciones que se han hecho por la ONU se puedan ir desarrollando, que no esté un listado de recomendaciones, sino que el Estado venezolano pueda cumplir y pueda ir más allá de lo que son las recomendaciones. Si tengo, que todas nosotros sí podemos alzar la voz y continuar con lo que es la protección del medio ambiente, la protección de nuestros pueblos indígenas y territorio. Sí ha ayudado ya que por medio de esto el Estado, otros países o organizaciones internacionales puedan entender la realidad de lo que vive el Estado venezolano. Esta organización ha ayudado bastante ya que a través de ello podemos alzar la voz, podemos pedir recomendaciones, podemos decir a esta organización la situación o la realidad que viven nuestros pueblos indígenas. Para el pueblo venezolano quiero decir que no nos quedemos con manos cruzadas, que hay que alzar la voz y decir lo que es la realidad dentro de lo que estamos viviendo, que podemos seguir adelante mediante las organizaciones internacionales y aprovechar esas oportunidades que nos dan el día a día. ¡Gracias!